hola a todos cómo están soy Hernán Arreola y bienvenidos a otro tutorial de teoría de la música hoy quiero hablar acerca de las inversiones en los acordes que es algo pues realmente sencillo pero que muchas veces se vuelve un tanto enredoso hoy vamos a utilizar el acorde de do mayor 7 que es un acorde bastante simple no contiene antelaciones vamos a poner las cuatro notas del acorde do mi sol si que sería raíz tercera quinta y séptima hasta ahí es el acorde más completo que se puede tener ya la novena o encena y trecena no son parte del acorde únicamente se utilizan para agregar colores agregarle un poquito más de tensión de hecho por eso se llaman tensiones porque le agregan tensión al acorde antes que nada para los que aún no saben leer partitura vamos a ponerle los nombres a cada nota listo ok ahora sí creo que está mucho más fácil do mi sol si cuatro notas que es la inversión la inversión significa bueno más bien hace referencia a la nota que está en la parte más grave del acorde en este caso tenemos la fundamental del acorde en la parte más más grave entonces cuando sucede esto nosotros tenemos una posición fundamental esa sería su inversión se le llama posición raíz o posición fundamental vamos a titularla aquí arriba posición raíz listo bueno qué sucedería si la fundamental se mantiene igual en la parte más grave pero las demás notas cambian es decir por ejemplo este mi que no se que no se quedara en la primera línea sino que se fuera hasta hasta la siguiente octava bueno pues aquí la inversión no se ve afectada va a seguir siendo posición raíz o posición fundamental y lo único que cambió es el voicing del acorde esto de acá arriba se le llama voicing pero eso ya lo veremos en otra ocasión el voicing depende más de la melodía de las notas más agudas y la inversión se refiere más a la nota grave la que está en la base del acorde vamos a regresar ese mi a donde estaba bien entonces cuando la fundamental está en la parte más grave del acorde es posición raíz o posición fundamental en otro caso tendríamos por ejemplo la tercera en la parte más grave sería mi de un sol si ido como dije antes no importa el acomodo de las notas que están aquí arriba lo que realmente va a determinar la inversión es esta nota la que está en la parte más baja vamos a ponerle el nombre listo ok entonces cuando la tercera está en la parte más grave se le va a llamar primera inversión inversión hay otro caso donde la nota más grave va a ser la quinta en este caso es sol sol si todo como mi le ponemos sus respectivos nombres para entender mucho mejor y cuando la quinta bueno no importa cuando la quinta está en la parte más grave a ésta se le va a llamar segunda inversión y el último de los casos que es cuando nosotros tenemos la séptima en la parte más grave del acorde a ésta se le va a llamar tercera inversión vamos a ponerle nombres las notas bien y por último pues eso es todo está bastante sencillo no hay ningún ninguna cuestión rara que haya que explicar aparte de esto lo que sí quiero hacer hincapié es en que hay una diferencia muy grande entre lo que viene siendo el voicing y la inversión ahorita nada más nos estamos enfocando en inversión en otra ocasión ya veremos los voicings que están muy interesantes y que además se pueden aplicar muy bien para arreglo o simplemente para para explorar nuevas sonoridades pues eso ha sido todo espero que les haya gustado denle pulgar arriba compartan el vídeo suscríbanse si tienen alguna duda pues comenten el vídeo o manden un mensaje privado y bueno pues nada nos vemos la próxima